En la pista, lote número 37, son 24 machos de levante El peso total para ellos es de 5.640 kilos El promedio para cada uno es de 235 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 8.500 pesos por kilo pesados a las 10 y 42 de la mañana Lote número 37 señores, lote numeroso